Oye, y hablando, regresándonos un poquito más, vamos a meternos a platicar un poco de Don Germain, la voz original de Los Ángeles Negros. Ese es un temota también. Explícanos primero, tú que estás más adentro, ¿quién es Germain? Vamos a explicarle a toda la gente que fue la voz original de Ángeles Negros. Y en el año 67, 68 se integra, porque antes de Los Ángeles Negros había un grupo que se llamaba Los Ángeles Negros, allá en Chile. Era un maestro de escuela que tenía, Sergio Rojas me parece que se llama. No me crean todo, porque yo no lo viví. Eso se vivió allá en Chile, pero contado por mi amiguita Belda y hay algunos antecedentes ahí. Sergio Rojas y tenía un grupo que se llamaba Los Ángeles Negros, al cual se integró Mario. Se juntaron, pero no tenían tecladista. Faltaba un tecladista y ese tecladista era Germain de la Fuente. Germain de la Fuente entró como tecladista. ¿En serio? Ahí están las fotos y después de que tocó, cantó, lo escucharon y por lo que sé, que vieron su maravillosa voz. Y habían entrado a un concurso donde parece ser que ganaron la grabación de un disco. Y en esa grabación ya estaba la voz de Germain. Al poquito tiempo, para mejorar yo creo que esa grabación, no me crean mucho, no sé muy bien la historia, pero para mejorar esa grabación tuvieron que llamar a músicos que le llaman Golondrina allá en Chile. Aquí le llamamos Hueceros. Integraron músicos, digamos, Hueceros, que eran Nano Concha, Jorge González y Luis Ortiz en la batería. Bueno, ellos, junto con Mario y con Germain, son los que hicieron los primeros y grandes éxitos. Esa voz que ustedes conocen de todos los éxitos de Murió la Flor, inclusive compositor de Murió la Flor. Claro, claro, aparte es compositor. Y volví. Claro, fue de un francés, Alan Barrier, el que la compuso, pero en francés. Pero él le hizo la traducción. Sí, él le hizo la traducción. Le hizo la traducción. Mi queridísimo Germain. Bueno, desde ese entonces, en el 68, que viene el boom, te decía yo que fuera un súper bombazo, en el 72, 74, se sale Germain. Mismos piques, misma situación, se separan. Es cuando se viene a México primero Mario con algunos integrantes de esa banda. Que fue en el 68, ¿verdad? No, se salió en el 68, tuvieron el boom, el éxito. Sí. En el 72, 74, se sale Germain. ¿Cuándo llegan a México? Venían intermitentemente. Ah, ok, ok, ok. Cuando ya se asentaron aquí, fue en el 82. En el 82 llegaron, ya se quedaron. Ya se quedaron para vivir. Sí. Porque te decía yo que ya estaba la situación tan difícil, ya había entrado la Cuba. Nada más tenían a Germain como cantante. Ahí no había más. Pero Germain se quedó en Chile. Sí. Ya había pique, ya había problemas. No, desde el 74 ya se habían separado. En el 82 se vino Mario con algunos elementos, entre ellos Nano Concha, y se trajeron a Enrique Castillo, el cantante que te decían, mi queridísimo, Quique Castillo. Y luego, después de Quique Castillo, me parece que... No, perdón. Se quedó primero un cantante de Nayarit y después Quique. Ya no te puede decir... Pero ya ellos son mexicanos. Uno de Nayarit y Quique Castillo era chileno. Y, pues, volviendo a Germain, la voz, obviamente todos los que entraron en tu caso y todos los que han pasado, pues era tratar de imitar a Germain. Eso fue lo único que le pedí a Mario. Y de ahí sí me siento orgulloso cuando nos agarró Universal. Tuvimos un manager a quien le mando un saludo hasta Chile, mi queridísimo Tulio Bagnara. Tremendo manager, persona tan linda. Y lo único que yo les pedí a ellos es que me permitieran hacer canciones con mi propia voz. Yo nunca he querido parecerme a nadie. Pero sí tu voz es muy similar, ¿verdad? No, yo, bueno... La gente sí... Las canciones tienen que ser cantadas como fueron grabadas. Porque si llegas a chocar, pues la gente como que se da cuenta que... Están modificando alguna cosa. Que la estás modificando. Entonces hay canciones que irremediablemente se tienen que cantar como sonaron. Es por eso que se oyen parecidas. Que se oyen parecidas. Pero a mí me dio la oportunidad, Mario, de cantar a mi estilo. Porque hay canciones que yo hice, otros temas que se hicieron éxito. Y nada tienen que ver con la voz de Germain. Sí. Pero sí se empezó a generar como una especie de duda entre la gente. Y esto me pasaba mucho. Dice, oye, estás tratando de imitar a Germain. Y, oye, yo decía, ¿qué pasa, no? Sí. Es muy difícil porque... Pero sí lo... Empiezan las comparaciones. Sí lo tuviste que... ¿Y sabes qué hice? Para acabar con eso, mejor... Me llamaron para hacer un evento en el Teatro Principal hace como un año, ¿verdad? El año... Este año... Este año, en febrero, me llamaron para hacer un evento en el Teatro Principal. Sí. Dije, es el momento, como el Teatro Principal es el primer teatro de aquí, de todo Latinoamérica. Sí. Está en Puebla, tremendo teatro. Precioso. Claro, claro. De 1700. El primer teatro que hubo en todo Latinoamérica. Dije, ¿cómo? Ese evento, yo pensaba hacerlo con mi queridísimo Luis Ángel, al que adoro. Ah, claro, otro artista. Nada más que Luis Ángel pertenece a otra compañía. Yo tenía... No tuve la posibilidad de hacerlo con él. Los intereses ahí, sí. Luego, quise hacerlo con Los Ángeles, los clásicos, los que te platicaba que están en Chile. Sí. Los traté de contactar, no se pudo. Sí. Dije, ya sé, me dijo, me hicieron la observación, ¿por qué no traemos a Germain? Germain. Dije, claro, porque es el momento de que podemos... Eso fue en febrero de 24. Febrero de 24. Quitamos esa duda de que la gente piensa que hay competencia. Dije, no, ideal. Afortunadamente que le hablamos y sí aceptó. ¿En serio? Y desde Chile... No lo conocías todavía, personalmente. Sí, yo ya había estado con él cantando en el 2018 en el Auditorio Nacional. Ah, lo trajeron con Los Ángeles. Con Metropolitan, algo así. Ahí habíamos estado, pero no me había presentado yo como solista y menos invitarlo a él, le hubiera estado... Eso fue para mí un sueño. Sí, sí lo vi, sí lo vi. ¿Lo viste? Sí lo vi. Ahora, cuando se dio eso y aceptó, dije, yo no iba a hacer una presentación con algo sencillito. Dije, no, tenemos que ponerle una orquesta. Total, que todo salió muy bonito. Sí, sí. Y aceptó el maestro y yo eso es lo único que me llevó a mi corazón. Yo lo que quise es que la gente viera que le tengo mucho cariño, mucho respiro. Sí, no, incluso le dabas su lugar y prioridad para que él cantara. Yo quería que él cantara, pero me hacía el que cantara. Yo no, yo quería que él cantara, que era su momento. Yo quería que la gente... No, no, y tú le decías, maestro, por favor. De repente vi que habían unas notitas que estaban... Claro, claro, claro. Entonces yo ahí discretamente, como hasta me volteo y las canto, pero no quise invadir porque la verdad... No, no, no. Para mí, mis respetos a mi queridísimo... Se notó, lo que pasa es que él ya es grandecito. ¿Cuántos años tiene ahorita? No, pero no te creas, mira, a pesar de los años que tiene, su voz agarra unos agudos muy bonitos. En serio. Muy bonitos. Pero sí tiene arriba de 70 años. Sí, seguramente sí. Sí, por ahí. Sí, sí. Más o menos. Sí. Sí, porque no es igual los, ¿cómo dicen? Los tres mosqueteros que 20 años después. Sí, no es igual. Incluso tú lo has de notar. Sí, sí, cambia. Tú ya lo estás notando que dices, oye, ah, caray, ya no es lo mismo cuando yo tenía 20 años. Sí, no, por supuesto, sí. Es natural que va cambiando la voz. Sí, 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 sí. Pero sí lo vi y me dio un gusto enorme. No, la gente, fue una... O sea, Germain en este momento está vivo porque la gente... Claro. Se ha dicho mucha gente que está muerto y que... Exacto. Él está vivo. Primero lo hice por eso, porque imagínate cuánto tiempo sin venir aquí Germain, dije, que la gente tiene que ver que está vivo, que sigue cantando y sobre todo que no hay pique entre nosotros, que nada tiene que ver, somos solistas. Lo único que sí puse en claro es que para mí él es de las voces más bonitas que hay con unos registros tan lindos en la voz y que él hizo esta historia musicalmente de los ángeles negros, Germain de la Fuente, su voz, y esa formación que tuvieron en un principio tan linda con Nano, con Jorge, con Mario, con Lucho, que crece, esa formación que fue la pionera, sí, se vio muy engalanada por la voz de Germain. Fue emblemática. Entonces, yo siento que con Mario en esos años iniciaron los ángeles negros, con Germain y con Mario. Sí. Y a la muerte de Mario yo me autonombro el último cantante porque sé que cuando murió Mario Gutiérrez, ahí se acabó toda la historia de los ángeles negros. Al menos de los ángeles, sí se acabó con Mario y en la voz con Germain está ahí. Entonces, ahí lo único que le dije, Germain, te tengo mucho cariño y soy un legado tuyo de la voz, nada más. Obviamente, para cantar con los ángeles negros tuviste que estudiar la voz de Germain. Sí. La tuviste que estudiar. ¿Qué tan difícil es cantar esas canciones que interpretó este señor? Allá en aquellos años era muy buen cantante. Muy, muy buen cantante. Sí. Tenía una voz, un registro tremendo. Y te digo que a pesar de la edad que tiene, en este último video que estuvimos juntos, ustedes pueden notar la nota que dio muy alta. No la he checado en el piano, pero es muy alta y la alcanzó el maestro. O sea, tiene bien su voz. Tiene algunos problemas. Esas canciones alcanzan unas notas súper agudas. Lo malo es que con el paso del tiempo se desgasta cuando haces muchos shows. Es normal que se desgaste la voz. Pero fíjate que en el caso mío, cuando entré con Mario, éramos dos cantantes porque ya Toño había hecho, él sí de alguna manera se enfocó mucho en hacer las cosas de Germain. Y a mí me tocó, porque después de Germain se integró Ismael Montes de aquí de México, otro cantante de Nayarit. Y ese repertorio que hacía Ismael Montes fue el que me dieron a mí. Entonces yo me enfoqué más en lo que hacía Ismael. Desafortunadamente que con el paso del tiempo y por estas circunstancias que hemos platicado y la gente, obviamente empecé a grabar temas que también hizo Germain, pues la gente ya me ubica y ya no sabe cómo es esto, ya sí son todo un lío, ¿no? Pero sí, de alguna manera, ahora es cuando estoy empezando a estudiar a mi querido Germain. Y si está complicadito, ¿verdad? Mucho, ¿no? Oye, pero todos los cantantes de aquellos años, porque te pones a ver a estudiar a pasteles, dices, ¡ay, caray, qué complicado cantaba! No, pero ¿sabes una cosa? Germain mismo estudió un concepto, ese concepto de Germain nació de un cantante argentino que se llama Giacomonti. Te lo recomiendo mucho y se lo recomiendo al público, porque Giacomonti vive, él tiene un registro de voz muy aguda, muy alta, y en él se inspiró el mismo Germain. Él mismo lo dice en un video. ¿De ahí viene? De ahí viene, porque Giacomonti es un poquito antes. Y de allá de Argentina, había muchos grupos de esa, cantantes de esa línea. Pero lo que es Germain con Los Ángeles fue el que hizo todo, mundialmente se iba a conocer. Sí. ¿Qué cosas, qué cosas, ahora descubriendo la historia, yéndonos a aquellos años, los primeros grupos que triunfaron en México resulta que no eran mexicanos, porque llegan Los Ángeles Negros chilenos. Terrícolas venezolanos. Terrícolas venezolanos. Pasteles peruanos. Pasteles peruanos. Oye, no eran mexicanos. Pero habían muchos grupos aquí mexicanos, por supuesto. Pues sí, estaban babies. Los babies que fueron mucho antes que todo iba. Claro. Esto mucho. Era un concepto, pero como que aquí era la fuente de trabajo, aquí era una fuente muy importante para los grupos, por eso es que esos grupos, como Ángeles Negros, como Terrícolas, como Pasteles Verdes, posteriormente se vinieron a erradicar a México. Sí, porque fue un movimiento tan bonito. Y la gente cree que son mexicanos. De los años setentas, claro. Y no son mexicanos. ¿Verdad? Y había como una especie de competencia bonita en el que salía un éxito, luego iba otro grupo y colocaba otro más padre y así. Sí, sí, sí. Y luego ya empezó como a cambiar la onda a tipo grupero, que es cuando empezaron Los Temerarios. Claro, claro, claro. Y que también había una especie como de bonita competencia. Pero si te das cuenta... Cada vez había temas más bonitos. Si te das cuenta, en realidad te pones a analizar la música de Ángeles Negros y la música de Temerarios, en muchas cosas tienen que ver. Para empezar es la misma formación de instrumentos, digamos. Eso es... ¿No? Batería, bajo, guitarra, tecladista y voz. Cierto. ¿No? Cierto. Y luego ya igual, bueno, a lo mejor... Cada quien le ponía su carácter, ¿no? Pero eran letras de amor, de desamor. Oye, eso era lo más bonito. Era bonito, era de amor, eran aguditas, no eran fáciles de cantar. No eran fáciles de cantar. Cierto. No cualquier cantante se podía, o sea, no cualquier cantante se puede meter ahorita al karaoke y echarse una de los Ángeles Negros. No, no. O sea, son complicadas. No te creas. De repente hay canciones de los Pasteles Verdes que los invito a que las escuchen. Una de ellas, Reloj, escuchen ese tema y traten de cantar. La de Reloj, no cantar. Sí, a la versión de los Pasteles, que voz tan bonita. Ellos fueron los primeros que la grabaron. Parece que... ¿El Reloj? El Reloj. Bueno, es de Roberto Cantoral. Ah, es de Cantoral. Pero ese tema, pues, tiene todos los años. Pero le hicieron famosa los Pasteles Verdes. Los Pasteles. Y Esclavillamo, Hipocresía. Ah. Hace ratito vimos una versión que estás haciendo y que... Sí. Ay, amigo. Sí, sí. Quedó muy bonita, ¿eh? Muchas gracias. Luego la ensalada está muy bonita. Sí, 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 sí. Mi querido Mauricio, ha sido una plática deliciosa, sabrosa, rica. No la hemos pasado. Pero no te has dejado hablar, hermanito. No, 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 no. Porque yo quería que tú hablaras. Yo quería que tú hablaras. A mí me da muchísimo gusto que hayas venido aquí a las instalaciones del Bunker, aquí en Planta Baja Producción. Ah, muchas gracias. La pasamos bien rico, bien a gusto. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Qué bueno que Dios nos permitió coincidir en esta vida y platicar un ratito. Es hermoso todas estas historias. Sí. Esperemos hacer una segunda parte, por favor. Una segunda parte. Sí, porque te quiero platicar, nada más así de pasadita. Fíjate que me invitaron unas personas de Oaxaca. Me dijeron, oye, hay una forma de que hicimos un popurrí a ritmo de banda. Yo dije, ¿cómo banda? Banda sinaloense. Y bueno, pues total que me llamaron para que hiciéramos esa colaboración con ellos. Hicimos un video que anda por ahí, se llama Popurrí. Mauricio Ruiz, banda La Picosa. Los invito a que lo escuchen. Y fíjate que eso de género de banda me asustaba un poquito porque dije, ay, como que va a romper. No, tiene que escucharlo. Creo que deberíamos de darle al regional mexicano un lugar especial. Porque no todo es tambor así. No, ahí también en toda la música tiene sus matices. A mí me gustó cómo lo usaron. Y tan es así que yo creo que gracias a eso, también gracias a un familiar mío, un primo muy querido. Desde aquí le mando un abrazo. Tuve la fortuna de que me invitaron a abrir el show a Grupo Frontera. Ya nada tiene que ver con el género mío. Sí, nada que ver. Grupo Frontera. Primero le abrimos el show allá en Aguascalientes. Después ya nos invitaron a los dos. Los dos conceptos bien distintos. Imagínate su público y su momento. Para mí eso es una de las cosas más bonitas que me han pasado. Fue apenas, el año pasado estuve con el Grupo Frontera. Y lo más bonito para mí es que también hace poquito otra de las cosas más bonitas que me han pasado, gracias también al género del que ya te platicaré, si me lo permites más adelante, fue que me presenté con Paquita a la del barrio. Me invitaron a hacer una colaboración en un evento con Paquita a la del barrio, la Internacional Sonora Santanera y su servidor. Entonces yo me siento así honrado porque digo, qué grande ha sido el público, Dios, la gente, los medios, que me han permitido llegar a lugares que yo ni en sueños he tenido la suerte de viajar a muchos países. He estado en todos los festivales que te puedas imaginar. He estado en muchos festivales de Chile, de Nicaragua. Acabamos de regresar hace poquito de Perú, estuvimos ahí en Perú. Ya como solista estar en muchos lugares. También en Nicaragua nos presentamos, estuve cantando también con la Orquesta Filarmónica de Costa Rica. Tener a la orquesta que se escucha. Es otro rollo. Nos invitaron también a la, se llama Fiesta de la Hispanidad allá en Madrid, allá en España también. Y bueno, pues todo esto se lo debo a la música, al público, a Dios. Y qué les puedo decir, que no sea, muchas gracias mi queridísimo Charlie. Al contrario. Te felicito porque tu programa es maravilloso, porque te sientes con la libertad de platicar lo que quieras. Perdón si me extiendo mucho, pero a mí me encanta platicarles todo. No, esta es tu casa hermanito. Vamos a hacer una segunda parte y vamos a hacer algo musical también. Claro, muchas gracias. No, muchas gracias, encantado. Síganlo en todas sus redes y nos vemos pronto, su amigo Mauricio Ruiz. Un abrazo enorme a todos ustedes, que Diosito me los bendiga. Y que estén muy bien. Hermanito. Hermanito. Muchísimas gracias. Gracias, muy amado. Gracias a ti hermanito. Gracias.